La 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 Toda mi vida he soñado tener un amor verdadero. Toda mi vida he querido saber cómo es lo que yo quiero. Un amor íntegro, puro, sincero y libre como el viento. Un amor lleno de dicha pasión y mucho sentimiento. Un amor libre que sea y que dure para toda la vida. Que no lo ligue papel o escritura ni cosa parecida. Que sea una idea sublime que nace de dos seres que se aman. Que sean dos vidas felices que unidas del destino reclaman. Toda mi vida he soñado tener un amor verdadero. Toda mi vida he querido saber cómo es lo que yo quiero. Un amor íntegro, puro, sincero y libre como el viento. Un amor lleno de dicha pasión y mucho sentimiento. Un amor libre que sea y que dure para toda la vida. Que no lo ligue papel o escritura ni cosa parecida. Que sea una idea sublime que nace de dos seres que se aman. Que sea tu vida feliz que unidas del destino reclaman. La 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 CC por Antarctica Films Argentina